¡Y los hermanitos arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Muy buenas noches a todos! ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Están preparados para cantar? ¡Muy buenas noches a todos! ¡El que no levanta la mano es un aburrido! ¡Y hacemos palmas! ¡Palmas arriba en todos! ¡Palmas arriba! ¡Porque esto suena! ¡Y esto dice... ¡Así! ¡Muy buenas noches a todos! ¡Muy buenas noches a todos! ¡Te lo juro! ¡Te lo juro! ¡Muy buenas noches a todos! ¡Muy buenas noches a todos! ¡Muy buenas noches a todos! ¿Cómo lo cantamos en el fondo? ¡Muy buenas noches a todos! 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 ¡Gracias para nosotros! ¡Muy buenas noches a todos! ¡Muy buenas noches a todos! Me lo juro que es que aún nadie me lo lleva No se toca